Querida comunidad, bienvenidos a una nueva clase de colorimetría capilar aquí en mi canal de YouTube. Vamos a trabajar este cabello con un alto nivel de sensibilidad por los varios procesos que ha tenido. Obviamente por el paso del tiempo hay una falta de mantención en el color, se ve muy desgastado, se ve con una pérdida de pigmento muy grande. Lo que vamos a hacer es procesarlo para generar transiciones y difuminación y tonalizar este cabello neutralizando. No vamos a decolorar. Para esto vamos a primero que nada a lavar el cabello para tenerlo húmedo. El agua actúa como un conductor para que pueda pasar de mejor manera la coloración, el tinte. Vamos a comenzar preparando la siguiente fórmula. 5 natural con peróxido de 10 volúmenes. Esto lo vamos a aplicar en principio en toda la transición. ¿Cuál es la transición? El sector que está desde el crecimiento hacia la mitad del cabello donde el color cambia. Y donde se ve muchísimo más rojizo y cobrizo. Ese efecto de transición lo vamos a atenuar, lo vamos a neutralizar con un 5 natural. El 5 natural dentro de la carta de colores es el más equilibrado dentro de los 10 tonos que existen. Por eso seleccionamos un tono intermedio para poder generar un equilibrio, una transición suave y un efecto de amarronamiento natural. Muchos podrían pensar que podemos aplicar un 5,1 o un 5,7. También es válido, pero nosotros trabajamos con el 5 natural, ya que trabajar con un tono base nos genera muchísimo más equilibrio en todo el color. Si trabajamos con un reflejo y la base, puede generar un efecto de oscurecimiento que no deseamos y de esa manera desvirtuar el objetivo que obtenemos. Recuerden como un gran tip y una gran recomendación, siempre que trabajen con tonos naturales van a poder obtener resultados muchísimo más efectivos y muchísimo más difuminados. Por eso seleccionamos el 5 natural con peróxido 10. Esta mezcla la vamos a dejar expuesta en toda la transición del color durante aproximadamente unos 15 minutos. La aplicación es muy fácil, se hace de manera vertical, dividiendo en sectores de 2 centímetros. De esta forma vamos a poder trabajar todo ese sector que está en el medio, que se ve súper cálido, para darle un efecto final más marrón. Muchísimo más neutro. Al estar 15 minutos, el 5 natural no oscurece tanto, con lo cual nos da un efecto óptimo a la hora de la neutralización y el difuminado. Una vez que transcurrieron estos 15 minutos en la transición, como se puede ver ahí, vamos a preparar la siguiente fórmula para las puntas. Se ve cobrizo y se ve dorado. Se ve más dorado que cobre en las puntas, por eso vamos a trabajar la siguiente nomenclatura. Vamos a aplicar solamente en las puntas que dejamos aisladas la siguiente fórmula. 7,21. 7 porque está en ese mismo fondo que se ve dorado o naranjado. Y el 7,21 lo que va a hacer es neutralizar y enfriar las puntas solamente para darle un efecto de matiz más frío. Visualmente se va a ver más claro, sin necesidad de decolorarlo. Esta es la magia del color, la posibilidad de trabajar neutralizaciones con la estrella de color nos da esos resultados que vamos a ver a continuación. Ahí pueden ver que voy palpando, voy tocando el cabello para ver cómo va neutralizando y después de 5 minutos de reposo en puntas, miren este resultado. Se ve una transición súper suave. El 5 natural generó un efecto de amarronamiento en el sector del medio del cabello donde estaba súper cobrizo. Y el 7,21 neutralizó perfectamente las puntas. Visualmente el color se ve mucho más claro, pero lo hicimos sin decolorar. Solamente con el entendimiento del color y la neutralización podemos llegar a estos resultados increíbles. Cuando hay una problemática de este tipo, podemos sí trabajar este tipo de fórmulas para obtener grandes resultados óptimos, con mucho brillo, naturalidad y obviamente con la conformidad de nuestra clienta. Querida comunidad, nos vemos en un próximo gran video. Un saludo.